Naila, ¿se van tus hijos? ¿Qué? Quedan los cuatro adultos, ¿qué pasa ahí? Ellos están calmando a Mauricio al lado de la lavadora y yo me quedo sentada, como sin nada, escuchando música. ¿Qué pasó después? Ellos sacaron a Mauricio para afuera fumar un cigarro para que se tranquilice. ¿Quiénes son ellos? Su primo y Juanito. ¿Tú dónde te quedaste? Adentro en el sillón. ¿Qué pasó después? Pasó un rato y Mauricio iba a subir el segundo piso y de ahí me vio a mí que yo estaba ahí y me empieza a decir, maraca de mierda, por tu culpa pasa todo y va y me pega. Naila, ¿qué pasó con Juanito y su primo? Ellos habían ido. Tú cuando ellos lo sacan hacia el patio a Mauricio para fumar un cigarro y calmarlo, según lo mismo que nos has dicho, ¿vuelves a ver a Juanito y a su primo o esa es la última vez que lo veo? La última vez que lo veo. Mauricio sale y te empieza a decir, ¿qué pasó después? Después yo lo esperé un poco porque él me dijo, ya, pues nadie nos pelea, más quieto que lo otro y ya. Ya, íbamos caminando para arriba, cruzamos Monreal, donde había como un árbol y quedamos frente a frente, entonces ahí se puso a alegar. Yo le dije, Mauro, yo te juro que mañana yo me voy a ir porque no vivo más contigo porque me tenés cabreada. Eres insolente, insoportable, le dije yo, todas las veces lo mismo. Y en eso siento, me doy como vuelta y siento que me pega con una piedra atrás en la cabeza. Naila, ¿quién te pega con la piedra en tu cabeza? Mauricio. Tu pareja, Mauricio Ortega, ¿te pega cuántas veces en la cabeza? Bueno, yo la primera que sentí me llegó a retumbar, me pasó todo lo que había tomado, después la segunda vez igual porque era una piedra muy grande. Y la tercera vez yo quedo inconsciente y quedo así con mi cara así, arriba. Cuando te pega la primera vez, ¿estás de pie? Sí, y me botó, con el golpe me botó. ¿Te botó en qué área? Me botó en el pasto. ¿Y después te pega tres veces más? Sí, y de ahí ya no doy más, quedo mirándose y para arriba él se va y yo me hice como a la muerte. ¿Por qué te hiciste como a la muerte? Para que no me siga pegando. ¿Después te de que es inconsciente? Sí, no me acuerdo nada más. Cuando te escribes esto, nos dices que sales de tu casa, ¿cuánto habrás alcanzado a recorrer, Navila? Yo crucé la calle Monreal un poquito para arriba y en una esquinita que había un árbol porque siempre me acuerdo un árbol o algo así, hasta ahí llegué. ¿En ese lugar te pegó Mauricio? Sí. Navila, ¿cuándo volviste a tener conciencia de algo? Cuando desperté en el hospital de Santiago. ¿Qué pasó cuando despertaste en el hospital de Santiago? Mi mente estaba muy confundida, pensé que andaba con mi mamá de viaje comprando muebles. Todo ese tiempo que estuve inconsciente mi mente divagaba, veía a los chicos, veía a Mauricio, no sabía qué estaba pasando, no sabía en qué río. ¿Qué pasó cuando despertaste? No me dijeron mucho. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó cuando abriste los ojos? Los ojos los tenía vendados. Y un día le dije a la señora que por qué no prendía la luz. Me dijo que había tenido un accidente. Yo le dije, ¿y voy a poder volver a ver? Dijo, no, pero te amo con el prótesis. Y yo le dije, con el prótesis volveré a ver. Me dijo que no. Y para mí era un infierno lo que me estaba pasando. ¿Nanila? Cuando... Cuando esto pasó... Entre... El momento en que se juntan en la fiesta en tu casa. LaTercera.com El sitio más conectado con los chilenos. El sitio más conectado con los chilenos. El sitio más conectado con los chilenos. Gracias.